¿Qué fue? ¿Qué pasó? Nada, mamá. Deja su merced. ¿Y usted me puede decir más o menos cuánto cuesta la consulta particular? Lo que pasa es que mi papito está muy enfermo, mamá. El doctor cobra 280 mil pesos. ¡Ah! ¿Eso vale el viejo? Hola, Juan Manuel. ¿Cómo le va, señora? No tan bien como usted. ¿Cómo le ha ido trabajando con... con Camila? Bien. Normal, como cualquier trabajo. ¿Como cuando trabajó conmigo, entonces? No. Ese trabajo no fue normal. Ni como ningún otro. Señora, dejaron subir a los periodistas. ¿Usted lo va a atender? No, no, yo no tengo cabeza para eso. Entonces, vamos, por favor. Tango. Vámonos, Santiago. Vamos, señorita Bárbara. Por favor, vamos rápido. Vamos, vienen los periodistas y... No, pero esto está muy demorado por las escaleras. Pasa, que pasa. No, no, abre la puerta, Tango. Vamos por el ascensor. Venga, vamos. Señora Paz de Luchi, señora Paz de Luchi, para el noticiero. Para el noticiero, señora Paz de Luchi, ¿cómo está su marido? Por favor, esperen el comunicado de prensa, por favor. Gracias. De Luchi. De Luchi. Bueno. Papá, ¿pa' dónde vas? Sí o yo, hija. Hay bandas de Luchi que yo conozco. Ay, papá, Cami. A ver, siéntese ahí. Y quédese quietico, que estamos esperando al doctor. Eso. Mire, doctora. A ver si nos deja ver al doctor. Es que nosotros venimos de lejos y no somos de por aquí. Y es que realmente mi papá está como malito. Mira, su merced. Por pachuchido que el doctor sabía que nosotros veníamos acá. Dígale que a casa Raúl Martínez, él sabe quién soy yo. Nosotros hasta llamábamos por celular y todo y nos confirmaron la cita. Voy a mirar qué puedo hacer. Ábrete, mamá, ábrete. Eugenio, ojo con mi papá, ¿no? Échale ojo, yo veré.